La Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia celebra 61 años y recibimos las felicitaciones de personas que han hecho historia en nuestra facultad. Les habla Atilio Nava, egresado de la quinta promoción de ingenieros agrónomos Hugo González Rincón. En esa promoción formaron parte posteriormente seis profesores, de los cuales lamentablemente han fallecido cuatro. Me refiero a los difuntos José Ramón Tineo, Rixio Santo, Aulio Atencio y Carlos Felipe Quintero. Todavía estamos en el mundo terrenal, el colega Delso Aña Reverol, profesor emérito de riego y mi persona. En el año 78 ingresé por concurso a la Facultad de Agronomía y desempeñé mi trayectoria profesional básicamente en labores de extensión, formando parte de la Oficina de Comunicaciones Agrícolas de la época y posteriormente como primer director fundador de la División de Extensión Agrícola en la que se generaron diferentes programas de radio, televisión y divulgación a través de boletines impresos. Facultad de Agronomía de Luz, 61 años, sembrando conocimiento para un futuro verde, del 15 al 17 de octubre. La Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia celebra 61 años y recibimos las felicitaciones de personas que han hecho historia en nuestra facultad. Hola, mi nombre es Lucy González, soy estudiante de nuestra hermosa facultad y hoy quiero brindarles mis más sinceras felicitaciones por esos 61 años de aniversario, pero sobre todo expresar mi gratitud a todas aquellas personas que día a día han aportado incondicionalmente con mucho amor y cariño su pequeño granito de arena para que todo esto sea posible y formar lo que hoy en día llamamos nuestra facultad de agronomía. Hoy siempre estaré orgullosa de pertenecer a esta hermosa familia. Se les quiere mucho. Dios lo bendiga. La Facultad de Agronomía de Luz, 61 años, sembrando conocimiento para un futuro verde, del 15 al 17 de octubre. La Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia celebra 61 años y recibimos las felicitaciones de personas que han hecho historia en nuestra facultad. Buen día, mi nombre es Nicolás Favoso, presidente de la Asociación de Criadores de Búfalo de Venezuela, Criabúfalos. Hoy día hago una especial mención a la Universidad del Zulia y en su facultad de agronomía en su 61 aniversario. Hago un llamado a todos los estudiantes, a las autoridades, para que sigamos trabajando y produciendo por nuestro país. Facultad de Agronomía de Luz, 61 años, sembrando conocimiento para un futuro verde, del 15 al 17 de octubre.